Hoy 19 de noviembre se conmemora en todo el mundo las acciones para prevenir el maltrato y el abuso infantil. Nos parece que uno de los sitios donde tenemos que estar presentes en este caso es la escuela, estamos en un jardín de infantes donde nosotros agradecemos la buena predisposición de la docente en la figura de Teresita Herrera para que nos pueda abrir la puerta y esta conversación con los padres, valorizar lo que es la familia, comprometernos para ayudar cuando conocemos de situaciones de un menor, de otro niño que sufre situaciones de violencia. Nos parece que es el sitio donde podemos multiplicar muchas de estas acciones. Hoy por hoy, ¿en qué está incluyendo el Estado? ¿Qué está faltando, digamos, para llegar? Yo creo que el Estado tiene que estar presente en la respuesta, pero también tenemos que estar comprometidos nosotros como ciudadanos. Mire, acá hoy estamos, yo que ejerzo la función legislativa, los representantes de desarrollo social del área de niñez y una fundación, una asociación civil que en forma mancomunada todos somos responsables de niños sin maltrato y sin abuso en la provincia. Nos parece que este trabajo en red compromete y nos fortalece como ciudadanos. En desarrollo social estamos invitados por la diputada para venir a esta jornada, a esta charla. Lo hacemos con absoluta responsabilidad y también con satisfacción. Es un pedido también de Teresita Madera que encomendó que vengamos para interiorizarlo y también para poder comprometernos. Nosotros creo que han salido cosas muy importantes de los papás, de las mamás, hay ideas muy interesantes y que creo que deberíamos trabajarlas como los voluntariados de padres para poder trabajar la familia ampliada que necesitamos tanto en ese terreno convocarnos como sociedad para tratar de albergar, contener. ¿Cómo pensamos un mundo para los niños? Y este mundo para los niños, fundamentalmente acá en La Rioja, es un mundo sin adicciones, sin violencia, sin maltrato psicológico, sin malos tratos a la infancia y a la adolescencia. Es por eso que venimos trabajando en jornadas, en talleres de sensibilización para los padres, acá participando en los jardines de infantes y en los barrios también, llevando la cultura de la prevención. Hoy 19 de noviembre, día mundial para la prevención del maltrato infantil, es promover la cultura de la prevención. Sí, a partir de campañas de difusión, de información, que ustedes medios de comunicación puedan ayudarnos y poder seguir estando cerca de las familias porque es el mejor modo para poder hacer frente a estas problemáticas. ¿Hay algún índice de maltrato infantil acá en La Rioja? Bueno, los números son importantes, estamos trabajando en el área de asistencia puntualmente, cuando la denuncia de los papás o de los familiares ya ha sido realizada, lo importante es poder asistirlos y contenerlos.